y todo, que no tiene casi fibra. Ahora, si sos en Colombia, en la parte del norte, toda la zona de San Andrés y de playas, es muy lindo el lugar, es hermoso. ¿Vos pudiste conocer toda esa zona? Sí, yo de hecho nací en Barranquilla, que es bien al norte de Colombia. Sí, es una... ¿Pachas tropicales? Sí, es una ciudad turística. San Andrés es una ciudad, es una isla muy linda, muy linda para ir de paseo a visitar, porque obviamente se utilizó mucho ya acá, como el viaje a Bariloche acá para los egresados, allá el viaje a San Andrés, todo el mundo va a San Andrés, pero hay playas vírgenes, sobre todo en Santa Marta, en las islas Zairola, en todo ese espacio es muy lindo. Cuando vean un video de Carlos Vive, de música vallenata con Carlos Vive de fondo, todo eso es Zairola, son vírgenes todas esas islas. ¿Te parece que vamos a un tema musical? Ya que está con nosotros acá, Pinino, Enrique, creo que se conocen, ¿no? Y lo he visto un par de veces. Un poquito, no. ¿Qué vamos a escuchar, Jesús? Cumbia, vamos a poner cumbia, que valga la aclaración, no es la cumbia que escuchan acá en Argentina, y por eso quería tener ese tema, es la cumbia más comercial que tenemos nosotros allá, origen africano 100%, y bueno, ya viene un poco remixada para boliches y todo, pero es la cumbia original, para que nunca más en la vida me vuelvan a colocar un tema de... la Colombia, un grupo de cumbia que hiciera, que no tiene nada que... ¡Gracias!